Bien, este otro accidente de trabajo que involucra productos químicos tiene que ver con el riesgo de asfixia por nitrógeno. El nitrógeno es un gas que desprende o mejor, desplaza el oxígeno, por tanto las labores que involucran este gas deben ser llevadas a cabo con muy buena cantidad de oxígeno o buena ventilación. En esta área que estamos viendo se debía hacer un trabajo por unos contratistas, un par de contratistas. El área tenía por las características presencia de nitrógeno, había un par de contratistas que debían hacer una reparación, una tubería y completar una tubería. Para ello pues diligenciaron los permisos de trabajo en donde se identificó pues que debían purgar o mejor había presencia de nitrógeno, sin embargo hubo una deficiencia en el permiso de trabajo. Los contratistas primero no identificaron en el permiso de trabajo la presencia de nitrógeno, aunque uno supondría que ellos conocían de la presencia de este gas que como les digo desplaza el oxígeno. El hecho fue que se les cayó una cinta en un tanque, el tanque contenía nitrógeno, el cual no es un gas que genere un olor irritante o tóxico o molesto. Realmente el nitrógeno casi no huele a nada. A raíz de la cinta que se les cayó ese tanque, los contratistas decidieron ingresar a retirar esta cinta. Antes de proceder a uno ingresar a un sitio con presencia de gases tóxicos hay que evaluar muy bien los riesgos. Ahora bien, uno de los contratistas inicialmente intentó recoger la cinta con una especie de cable. Sin embargo, como vemos en la imagen, no pudo, luego procedió a ingresar usando una mascarilla. Lo que sucede es que cuando uno ingresa a un sitio con nitrógeno, realmente es cuestión de segundos para que uno pierda la conciencia. El nitrógeno, pues causa graves daños al sistema nervioso. Una de las posibles causas dentro de la investigación del accidente fue que el operario ingresó de forma intencional a recuperar la cinta que habían perdido. Sin embargo, inmediatamente al ingresar, pues como no hay nada de oxígeno, entonces el contratista perdió el conocimiento. El segundo escenario que se manejó para este accidente fue un ingreso, digamos, accidental. El operario no quiso ingresar, sin embargo, inhaló demasiado nitrógeno y cayó al interior de este compartimiento. Él venía acompañado del compañero del otro operario, pues que fue, digamos, el testigo. En el área había otro trabajador que estaba muy pendiente, pues, de la labor de mantenimiento. En muchas ocasiones los contratistas son los que, digamos, que son los afectados por accidentes de trabajo grandes. El compañero utilizó una escalera e intentó rescatar al compañero, sin embargo, le pasó exactamente lo mismo. Inhaló demasiado nitrógeno, no había oxígeno y también perdió la conciencia. Ya una vez el tercer operario vi la situación con los dos trabajadores desmayados, ya llamó a las emergencias. Al marcar, al medir el nivel de oxígeno con un monitor de lectura directa, se encontró que realmente los niveles de oxígeno eran demasiado bajos. Luego llegaron los brigadistas, los rescatistas y recuperaron los cuerpos a través de uso de arneses, trípodes, como debe ser en un espacio confinado, realmente esto ya se consideraba como un espacio confinado. Ya luego llegó.